Somos esos que seguimos aquí sin darnos cuenta Somos los que decían que no se ofrecían hierba Somos los que no iban ni al vacile ni a la fiesta Por estar al otro día en el estudio a las 9.30 Y es que por nosotros nada daban Esto no es fútbol, pero que hay barras bravas Es de otro mundo, eso es lo que de mí pensaban Pero que absurdo, soy solo lo que no esperaban Todos te miran raro cuando tú eres normal Pero te ves en el espejo y no ves nada especial Estamos en la era de lo superficial, de lo virtual Mientras menos seas tú más real No hay mierda en mis venas, bicho rando Honor y sacrificio, bicho rando Con la defensa llena, bicho rando Gracias a mi oficio, bicho rando No me va ese outfit, bicho rando Yo visto como quiero, bicho rando Me da igual si eres OG, bicho rando El respeto es lo primero, bicho rando Similares pero no iguales Normal que rapeas y crees entre juzglares A veces quisiera ser tú, pero no me sale Es demasiada grasa, paroidos sin abdominales Son avisos parentales Tomo el micro sin permiso y te hizo parietales Aléjate que si escupo, suelto virales En mi pandemia no hay truco, hay números reales No vivo en el pasado, sabes Del baúl de mis recuerdos me traje la llave Quiero ser un bicho raro y a mí me vale Antes que ser un gusano más entre mezcales No hay rivales en mis carnales Los mal mirados, los anormales A nada de los cuarenta no hay quien me pare Si rapeo fuertes pa' soplarte el jale Bicho rando Bicho rando Bicho rando Un bicho raro Bicho raro Está bien que no me quieras así Yo no obligo a nadie a estar cerca de mí Solo veo bla bla pero nada en el mic No saben cocinar pero buscan beef Tan perfectos que se ven en sus reals Pero como tú y como yo hay mil Lo más importante está dentro de ti Todo lo demás es tan solo una skin Lancé la moneda y me salió cara Igual que la vida me sale cara En tu video y mujeres en tu cama Y en la realidad lo más hiricortana De las redes sociales huyo El día en que dejé la música las destruyo Comerte horrores con orgullo Pero uno de los míos o sea ante los tuyos Bicho raro 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 Bicho raro